¿Dónde va su floreduca? ¿Dónde va Saladán? Al arroyo, al arroyo de Baco del Mora ¿Dónde va su floreduca? ¿Dónde tengo de ir? A peinarme los ritos a la luz del camino A peinarme los ritos a la luz del camino Cada vez que voy al monte Los delortos me dan pena Y después de los delortos Más pena me da la herva Y después de los delortos Más pena me da la herva No tengo novio, no tengo no El que tenía ya me dejó Por la calle arriba va Por la calle abajo vuelve La cita de mi sombrero Colorado azul y verde No tengo novio, no tengo no El que tenía ya me dejó Ahora, ahora la traigo yo En el bolsillo del pantalón En el bolsillo del pantalón La carta de mi moreno Que ayer tarde la escribió Con la pluma en la mano Llorando quedó Si él está llorando también lloro yo Saladora, saladora Cántate que oiga tu amante En de hoy en la mano En oye no te cantará El que estará el instante En oye no te cantará El que estará el instante En oye no te cantará Debajo de la cama te van metiendo, sal afuera a mirarme, no tengas miedo.